Compartir conocimiento entre educadores. Muchos educadores tienen mucho conocimiento que son desconectados. Conectar educadores. ¿Qué más? Me gustaría canalizar, ¿no? Ajá. A mí hay un tema que me mueve mucho, que sé un poco, pero me gustaría aprender más, el tema de gestión de conocimiento. Ok. En temas de educación, a mí lo que me ha llamado la atención y que me ha dado cuenta que hace mucha falta es conectar a la gente alrededor del conocimiento. O sea, que muchas personas estén buscando cierta información y que tú le puedas decir, mira, esa información la tiene tal persona en Chile, tal persona en España, tal persona. O sea, hacer conexiones alrededor del conocimiento y, bueno, finalmente el conocimiento es universal. Gracias. 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 Gracias.